Las autoridades avanzan en el proceso de investigación que puede determinar los motivos que llevaron a una mujer a lanzarse al río Tuluá y que fue hallada muerta en inmediaciones de la urbanización San Francisco. El cuerpo sin vida de una mujer en el lecho del río Tuluá fue encontrado por habitantes de la urbanización El Paraíso de la Villa de Céspedes. Una llamada a la Central de Emergencias del Cuerpo de Bomberos en la noche del sábado informó sobre el cuerpo de una persona que aún con vida bajaba por el río Tuluá. De inmediato los organismos de rescate en conjunto con la Policía Nacional realizaron la búsqueda en la noche de este sábado en aguas del río Tuluá sin lograr ubicarla a la persona reportada. En horas de la mañana de este domingo su cuerpo fue hallado sin vida y será el Instituto de Medicina Legal quien identifique plenamente a la mujer.